La cocina, que Dios va Perdido en la serranía del bello estado poblano Está la Huasteca mía, la tierra que tanto amo Qué bonito es Jilomzingo, muy cerca de Zacatlán También lo es toda la gente en la región de Tichitlán Huautzinango, Villa Juárez y el pueblo de Pahuatlán Huautzinango, puerta de oro de la sierra y la Huasteca El ballet folclórico Tlaticazzi presenta La Huasteca poblana Lina hermana de las flores, voy a brindarle mi amor Canta a tus alrededores, morena por tu color Bienvenido San Miguel, aquí te he estado esperando Acuérdate siempre de Huautzinango está cantando Las colonias Mataluca, saludan a nuestra reina Está presente Michuca, todos olvidan su pena Las colonias Mataluca, saludan a nuestra reina Está presente Michuca, todos olvidan su pena Papá, huida y parujillata Camino de la delvena, que la fiesta está cortita como una flor de azucena Por el pueblo de Cochica, de la bajada en vigor Bastante colla más rica, cual chicala su primor Chicuase y el mirador, izhuacatla y topanzingo Con mi beso trovador, yo les canto este domingo Chicuase y el mirador, izhuacatla y topanzingo Con mi beso trovador, yo les canto este domingo Yo les canto chalalanta, pasando por Tezcalapa Entro por la chichimeca y salgo para el escapa Yo quédate, me guadrila, al pie del cerro mayor Y el bellota camina, pensando a la su primor Que ella reza en el guapaco, en la feria de las flores Y que viva Huachinango, que es una cuna de amores Que ella reza en el guapaco, en la feria de las flores Y que viva Huachinango, que es una cuna de amores ¡Voy a la comandona! ¡Voy a la comandona! ¡Voy a la comandona! ¡Voy a la comandona! Voy a cantar un guapaco, todo el estado de Puebla Voy a cantar un guapaco, Puebla no se queda atrás Porque también la revela, por eso hago este guapaco La nostalgia de mi tierra ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Por eso hago este guapaco, la nostalgia de mi tierra ¡Qué bonito es Huachinango, muy cerca de Zacatlán, muy cerca de Zacatlán! ¡Qué bonito es pieceme de regiones, muy cerca de Zacatlán, muy cerca de Zacatlán, muy cerca de Zacatlán Bahuatlán y sus pueblitos, hasta Tlacuilo llegué, hasta Tlacuilo llegué, Bahuatlán y sus pueblitos. Mi nopano se me raga, ustedes sabrán por qué, el pueblito más querido donde Chávez la encontré. Ay, la, 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 ay, la, 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 el pueblito más querido donde Chávez la encontré. Ya con esta me despido, diciéndoles la verdad. Diciéndoles la verdad, ya con esta me despido, mi pueblito está escondido, te necesitas mi lugar. Por eso no es el guapango, es que acabas de escuchar. Ay, la, 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 ay, la, 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 por eso no es el guapango, es que acabas de escuchar. Y que ha sido dirigida siempre con esa atención para los nuevos intérpretes del son huasteco. Tenemos con ustedes a Eliberto y un servidor, quien estará también en la conducción del guapango. Muchas gracias, bienvenidos todos. Y bueno, pues Eliberto Hernán Castillo aquí presente. Adelante. Gracias, gracias Arturo. Bueno, pues con una presencia importante de este, que podamos llamar, producto de ensayo de varios fines de... ...cuasteco de la Casa de Cultura de Huachinaco del Taller Tegral Cuasteco. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, contentos de estar cumpliendo un año más de Feria de las Flores. Y bueno, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de que estos peques que se han sumado al Taller Integral Huasteco, bueno, pues hagan lo suyo y hagan muestra de lo que han aprendido. Haciéndole la invitación a toda la población aquí en Huachinango para que vayan, asistan en Casa de Cultura. Las clases son completamente gratuitas, así que pueden asistir, aprender y disfrutar como estos niños. Así que, adelante. Tres, cuatro. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 yo me estoy condenando, por que ella me dio la vida, la la la, la la la, la la la, por que ella me dio la vida, que suele estar escuchando. Lindo a la luz, escribiendo a mi amor Lindo a la luz, escribiendo a mi amor Linda feria de las flores, linda feria de mi amor Dos por tus alrededores, morena por tu color Bienvenido San Miguel, aquí te estamos esperando Acuérdate siempre de él, con quien algo está cantando Las cordonías Matlaluca, saludan a nuestra reina Está presente en Michibuca, todos olvidan su pena Las cordonías Matlaluca, saludan a nuestra reina Está presente en Michibuca, todos olvidan su pena Sí, 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 sí Música 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 Macotri, lengua, huella, camino de la peruana En la fiesta está concita como una flor de azucena Y un fiesta, te pego aquí, la del pie del cerro mayor Y el bellota Camila, este bola es su primor Y cuaseña el mirador, y su acatleta pancito Con mi verso probador, yo les canto este domingo Y cuaseña el mirador, y su acatleta pancito Con mi verso probador, yo les canto este domingo Y cuaseña el mirador, yo les canto este domingo Yo les canto este domingo, pasando por esa lapa Que tiene un color, que tiene una flor de azucena Y bailar grade para quesan El pueblo de Mochicha, de la bacala, el minor Y cuando él te coña Marica, Mochicha, la estructura Y el ejemplo de su bias Que hayagresado el papando En la feria de las flores Y que me va bolsidando Que es una cuna de amores Que hayagresado el papando En la feria de las flores Y que viva Huachinaco Que es una cuna de amor Huachinaco, es el bello Huachinaco La cuna en que yo nací Es el bello Huachinaco La cuna donde nací La cuna donde nací Es el bello Huachinaco Y canto al chorralelí Que se ha muerto a los bandagos De que niña vibra en mí La pasión por el papá La pasión dentro del alma se oculta Dentro del alma se oculta Una amorosa pasión Una amorosa pasión Dentro del alma se oculta Dentro del alma se oculta Y una amorosa pasión Que le dice a mi corazón Que a lo que se dificulta Se ama con más atención Y una amorosa pasión Y una amorosa pasión Que no se aborre sin un lugar Algún día yo moriré Se acabarán mis pregones Algún día yo moriré Algún día yo moriré Se acabarán mis pregones Pero tengo claro que Tengo apagos y canciones Y se acabarán mis pregones Y se acabarán mis pregones Y una amorosa pasión ¡Gracias! ¡Gracias!